¿Qué es la actividad de la provincia de Chiloé? ¿Qué hemos realizado en 32 meses a cargo de la Gobernación Provincial de Chiloé? Quiero compartir con ustedes parte de las gestiones que he encabezado en la Gobernación Provincial de Chiloé, donde puedo decir que ha sido un balance positivo el trabajo desarrollado durante esta administración, la cual encabecé durante 32 meses, siempre en terreno. En todo este tiempo pudimos cumplir el mejoramiento de la cuesta Traynel en Chonchi, la instalación de la SIAT, la Oficina de Obras Hidráulicas y la anhelada delegación exclusiva de la Superintendencia del Medio Ambiente SMA en nuestra provincia de Chiloé. Igualmente concretamos la Oficina de Deportes y el Programa Mascota Protegida en la Gobernación Provincial, la Oficina Satélite del Centro de Negocios en Nancú, además de la habilitación del primer albergue para personas en situación de calle en Castro. Y finalmente la conformación del primer Comité Socioambiental de Chiloé. Este pequeño resumen, sé que son frases que son de 32 meses de administración, donde también quiero agradecer a todo el equipo que me ha acompañado. Yo hoy día presento, anuncio que he decidido presentar mi renuncia al cargo como Gobernador de la provincia de Chiloé a partir de mañana viernes. Agradezco al Presidente de la República, Sebastián Piñera, por la confianza depositada en mi persona para estar 32 meses como su representante en el archipiélago. Esta es una decisión netamente personal y la cual tenía planeada desde que asumí en el cargo el pasado 12 de marzo del 2018, cuando renuncié a ser gore de la provincia de Chiloé, de la región de Los Lagos. También quiero agradecer especialmente a mi familia por acompañarme en este importante desafío, a mis colaboradores, a los servicios públicos y a funcionarios de la Gobernación Provincial por su desempeño profesional para sacar adelante diferentes iniciativas en beneficio de nuestros habitantes de Chiloé. Por mi parte, tarea cumplida. Me voy conforme en haber aportado todas mis capacidades en el bienestar de mi querida isla de Chiloé, especialmente por las personas de zonas apartadas, sectores rurales e islas, reviviendo la verdadera minga social. Muchas gracias, estimados vecinos de Chiloé.